Estamos listos Me dicen la verdad, cuando vayas a mi casa porque es difícil nos vemos allí Hay esa vulgaria que dice tu marido Esa la que es una gran parada Las de abajo, las de abajo es la que va a ocupar Nada de abajo De la parte de abajo es la que va a ocupar Pero sí, vamos de aquí Este es nuestro delito La de abajo es la que va a ocupar.